En el cierre de la Feria de León 2024, Sebastián Yata encendió el escenario y conquistó al público que no dejaba de aplaudirlo desde principio a fin. El colombiano confirmó su calidad como cantante, músico y compositor, brindando un espectáculo magnífico e inolvidable en el foro Málaga. Información, imágenes, Sebastián Reyes, desde León. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!